Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón 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 Si no hubiera sido por el corazón Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor David, David, David danzaba como los corderitos de la manada David, David, David danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, 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 Allí estar Y a la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá, 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 se moverá Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate Nazareno, Nazareno Paseate a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno, Nazareno Paseate a ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno Nazareno, paseate a ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo Porque él fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo Paseate Nazareno, Nazareno, paseate De mí yo la voy yo, porque el sueño me salvó